Música Hey un saludo amigos y bienvenidos a otro programa mas de mi video respuesta mi video respuesta Y el dia de hoy vamos a hablar de una pregunta que de una manera u otra hemos tocado en el canal en diferentes oportunidades Y es si los juegos exclusivos son determinantes a la hora de comprar una consola Bueno esto se puede ver desde muchos puntos de vista obviamente y bueno determinante seria el factor primordial Lo cual es un poco complejo para mi de determinar no? Porque hay quienes se van a comprar una consola basada en su capacidad grafica no? Hay quienes se van a comprar una consola basada en lo que sus amigos tienen Pero lo que da el punto de distinción a una marca a una consola sobre todo son claramente sus juegos exclusivos Y si no pregúntenle a la amiga Nintendo con Super Smash con todos los Mario Ok? Es basicamente lo que mas vende siempre Históricamente Nintendo lo que mas ha vendido en sus consolas son sus juegos exclusivos Ok? Y de hecho estoy completamente seguro de que si no tuviera sus juegos exclusivos Sino que tambien los sacara en PC, Playstation u otra consola Pues digamos que ellos hicieran esto no? De sacar los juegos para todos los sistemas además de tener el suyo propio Venderia muchisimo menos Por que? Porque no tendria sentido para muchas personas comprarse una consola de Nintendo Si puedes jugar a sus juegos en otro sistema Claro esta que la Switch tiene otras digamos cualidades que no puedes tener en una Playstation 4 Como es la portabilidad Pero desde mi punto de vista Los juegos exclusivos le dan esa distinción Ese punto y aparte a la marca que hace que te puedas decantar por una o por otra ¿En que sentido? Pues bien Ya sabemos Playstation 4 y Xbox son las dos digamos un poco mas similares respecto de la Nintendo Switch Entonces entre Playstation 4 y Xbox A la hora de comprartela Pues la verdad es que son bastante similares No? Incluso en capacidad estética Si una va a 900p en muchos casos Y la otra 1080p Pero bueno Digamos que estas son Pequeñeces Pero que te va a hacer entonces tomar la decisión Oye compra una Playstation 4 o una Xbox Pues esos juegos que marcan la diferencia Esos juegos que tu dices Mira Esta consola tiene X juegos y esta tiene otro E incluso esa decisión es importante Aunque no tengas pensado comprar esos exclusivos Ok? Por que? Porque es algo que la distingue Que nos afecta de un modo u otro Es decir Cuando yo voy a comprar la nueva consola Y si no tengo ninguna influencia externa Es decir Mis amigos están jugando aquí Entonces tu dices Oye Pero Espera un segundo ¿Cuál me compro? La Playstation 4 Quiero jugar a Battlefield y Call of Duty Playstation 4 o Xbox Bueno Pues la verdad es que la Playstation 4 Tiene God of War Tiene Uncharted Tiene otros juegos Que pueden influirte Aunque inicialmente no estés pensando comprar el sistema Por que? Porque bueno Son importantes O sea Marcan una diferencia Tiene Horizon Zero Dawn God of War Y eso de alguna forma Te afecta Porque tu decisión No se basa en otros elementos Más que En esos juegos Que están en las dos consolas Third party Pero que tú decides Donde la compro No? Claro Allí también Como dije Pueden haber otros factores Como tus amigos Etcétera Pero los juegos exclusivos Siguen marcando una distinción A tal punto Que digamos Que todas las consolas Ok? Sacaran sus juegos Al menos en PC Si todas las consolas Sacaran sus juegos en PC Yo particularmente No tendría ninguna de las consolas No quiero decir Que con esto Que si los juegos salieran en PC Nadie tendría una consola Porque esto es Esto se dice Que todo el mundo Que es así Pero no es cierto Hay muchas personas Que simplemente quieren colocar el DVD Y que el sistema haga todo por ello Así se update Todo lo que ustedes quieran El PC siempre va a tener Un grado adicional De digamos Eh Dificultad No estoy diciendo que sea difícil Simplemente un grado adicional Algo allí que a lo mejor Mucha gente no quiere Hacer nada La gente quiere encender el PC Y que este funcione directamente No quiere estar metiéndose en Windows No quiere estar iniciando Steam Si que lo puedes configurar Si que puedes hacer mucho Pero eso lo sabes hacer tú La mayoría de las personas O lo que quieren es Encender el sistema Y empezar a jugar Entonces Tanto como determinante No podría de establecerlo Porque no creo que sea la única condición Por ejemplo Muchos hoy en día Se están comprando O han comprado Una Xbox One X Para poder disfrutar De Red Dead Redemption 2 A la mejor calidad posible Que bueno Que como ustedes ya saben Pues es en ese sistema ¿No? 4K nativos Etcétera Etcétera Entonces claro Allí no hay O sea Ellos no están decidiendo Debido a que Ese juego Sea exclusivo Porque está también Para Playstation Allí están decidiendo Basado en la calidad gráfica Asimismo seguramente Ha habido personas Que se han comprado El sistema Por el Game Pass Un servicio que les permite Por 10 dólares al mes Acceder a una librería Realmente impresionante Y cada mes Mejor de juegos Por lo tanto Ese es otra Digamos Otro factor Que está haciendo Que la Xbox Se venda Y son factores Importantes Pero estoy seguro De que si Xbox Tuviera Una librería De juegos Más impactante En términos de que Lo juegues aquí O no lo juegues En ningún lado Las ventas de Xbox Serían aún Más amplias ¿Ok? Porque Muchos jugones Ya tienen un PC Entonces ¿Para qué se van a comprar Una Xbox? Esa es la pregunta Que se hace mucho Ahora que el Game Pass También quiere salir en PC Pero si tú quieres Jugar a este Smash Sí, ya sé Que a lo mejor No puedes emular Que bueno Pero el emulador No está tan fino Olvidémonos por un momento De terceras vías ¿Ok? Si te quieres jugar A Super Smash No vas a tener alternativa Que comprarte una Switch Por lo tanto Si tú eres como yo Y tú estás detrás De los juegos Y no de las marcas Tú pues vas a decir Mira Necesito una Switch Entonces Tu factor determinante Es el juego Ha sido ese exclusivo Que no has podido Jugar en ningún otro lado Lo mismo que La Playstation 4 Ha sido La motivación principal Por la que yo me he comprado La Playstation Si Playstation sacara su juego En PC Pues mira Con una 2080Ti ¿Para qué quiero yo Una Playstation 4? Y luego está Xbox Donde no la he comprado Bueno Inicialmente tenía Algunos exclusivos Todavía Pero se han ido perdiendo Pero la motivación principal Fue retrocompatibilidad Y servicios ¿Ok? Esas dos cosas Me motivaron A comprarla Por lo tanto En el caso de Xbox Fueron más Esos servicios Que no están disponibles En Nintendo Y que no están disponibles En Playstation Entonces Yo diría Que el factor juego No entró realmente En lo que es el modelo O la motivación Para mí Para comprar Xbox One O sea No hubo un juego Que me dijera Este Por este juego Quiero comprar Una Xbox One Fueron más Sus servicios Entonces ¿Cómo ¿Cómo Se compagina Eso allí? Pues bien Que si La Playstation 4 Al no tener Unos servicios De calidad Como tiene Xbox No tuviera Su juego Exclusivo Yo no la hubiera Comprado ¿Ok? Entonces Fue un factor Determinante En el caso De Playstation Ha sido un factor Determinante En el caso De Nintendo Porque Pues A mí La parte Portátil De la Switch Realmente Me tiene Sin cuidado Pero no fue Un factor Determinante En Xbox One Fueron Sus servicios Sigo Como saben Bastante enfermo Entonces Tenemos que De tres consolas Dos de ellas Me he visto Motivado A comprarlas Por su juego Entonces Podríamos decir Que en mi caso Si fue un factor Determinante Para esos dos sistemas No lo fue Para Xbox Pero No lo fue Para Xbox Digamos Pero pude esperar Muchísimo tiempo Antes de comprar Xbox One X Cosa que no hice Con Switch Y cosa que no hice Con Playstation 4 Pude esperar Hasta que Vi que había Una oferta O sea No una oferta De precio Sino una oferta De servicio De algo Que me parecía Lo suficientemente Atractivo Para comprar La consola Cosa que en cambio Con Playstation 4 Quería tener esa consola Desde el día uno Porque sabía Que había una serie De juegos Que iban a salir Ok Que solamente Puedo jugar allí Mientras que Con Xbox One Yo decía Bueno Hay unos juegos Que iban a salir El Gears Etcétera Etcétera Pero Digamos que No Estoy tan convencido Puedo esperar Un poco Porque además El Gears Cuando se anunció Se anunció También para PC Y así iba ocurriendo Con los juegos Más llamados Entonces Para qué quiero Una Xbox Pero de lo que Si estoy seguro Es que eso No ocurre Con Nintendo Ni con Playstation Entonces allí Ya yo Desde el día uno Las tengo Porque Estaré a la espera De esos juegos Que yo me imagino Que irán saliendo Como me compré Una Nintendo Switch Ya yo sabía Que iba a salir Zelda Pero estaba seguro Que iba a salir Un Mario Un Super Smash Y bueno Obviamente esperando Franquicias como Metroid Como F-Zero Como Star Fox Que también son De Nintendo Y dices Bueno Mira Estos son los juegos Por los que yo Me compro el sistema Con Xbox Hubiera sido Determinante Si yo supiera Que sus franquicias No salen en PC Pero en ese caso No Por lo tanto Mis motivaciones principales Para tener un sistema De hecho Cuando yo compré La Gamecube Originalmente La compré Con el Rogue Squadron Rogue Leader Rogue Squadron 2 Y cuando compré La primera La Xbox original Lo compré Con el Star Wars Night of the Old Republic Que para esa época No estaba anunciado Para PC Y bueno Playstation 2 Lo compré Pues ya De salida Por los Final Fantasy Entonces Mis motivaciones Siempre han sido Los juegos Ok Los juegos Eso es lo que más Me ha hecho Comprar un sistema Entonces Sería muy fácil Para mí Extrapolar Y decir que sí Ahora No es un factor Determinante Pero si creo Que es un factor Importantísimo Diría que es uno De los factores Más importantes Si tuviéramos Si tuviéramos Que enumerar Tres Ahora mismo No los tengo Creo que Los juegos Exclusivos Van a formar Siempre Parte De las Tres Motivaciones Que te llevan A comprar Un sistema Luego De segundo Podría estar La potencia Gráfica Y de tercero Quizás Los servicios O sea Ya que Aquí tendrá Otras motivaciones Mis amigos El servicio Online Otras cosas Pero para mí Al menos Entre las Tres primeras Opciones Siempre Está El factor Juego Esos juegos Que no podré Disfrutar En ningún Otro sistema Entonces creo Que si bien No es Determinante Si es uno De los más Importantes Para algunos Es determinante Para otros No Pero en cualquier Caso Eso siempre Estará allí Entre los Tres primeros Que son Al final El motivo Porque tú Te compras Un sistema No Porque quieres Jugar Eso es lo Que te interesa Y habrá Algo Juego Que te motive A tomar Esa decisión Así que bueno No sé Ustedes Si ustedes Han comprado Algún sistema Alguna vez Por un juego O sea Ha sido Un juego Que los ha Motivado Fíjense Que la Playstation VR Me la quiero Comprar Por el Astro Bot Que es el Único Juego Que tiene Que me Llama La atención Lo suficiente Y que no Puedo jugar En PC Entonces Aunque ya Tengo Unas Oculus Rift Fíjense Que hay Un juego Que me Impulsa A querer Comprarme Ese Sistema Solamente Por ese Juego Que no Lo puedo Jugar En ningún Otro Lado Entonces Nuevamente El factor Juego Para mí Está siendo Determinante Para tomar La Digamos La decisión De comprarlo No Si La VR Es De mayor O menor Calidad Respecto De Oculus Rift No otra cosa Los juegos Entonces creo que Como ven Siempre los juegos Son uno de los motivos Que están allí Perennemente En tu psiqui Cuando vas a comprar Y creo que incluso Los que compran Aunque sea para jugar Solo a Call of Duty Black Call of Duty Battlefield O FIFA Lo están haciendo También pensando Mira esto Yo quiero jugar esto Pero no quiero cerrarme A la posibilidad De comprar Estos otros juegos Y creo que eso También inclina La balanza Un poco Pero no sé No sé Díganme ustedes Cuáles son Sus Pues sus apreciaciones Que los motiva A comprarse una consola Consideran que son Determinantes Los exclusivos Bueno A ustedes ya tienen Mi respuesta Espero ahora La de ustedes Un saludo Y como siempre Nos vemos En un próximo video De mi video respuesta No sin antes Y que no se me olvide Pues recomendarles Que pasen a ver La respuesta De algunos de nuestros Otros participantes Como Game Tropics Los amigos De Zompcast Y esta semana No sé quién más Está participando Creo que está El amigo FM Seco por allí Así que bueno Les recomiendo Esta semana Que participen Y vean los videos Bueno No solo estos tres Pero que busquen El hashtag Mi video respuesta Para que vean Qué opinan ellos Saludos Y como siempre Nos vemos En un próximo episodio De hoy Te hablo de Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!